No solo en esta área está la ciudad de la basura donde viven los cristianos coptos Sino que también tienen su propia iglesia Y no es cualquier iglesia Ahorita van a ver qué tipo de iglesia Igual desde aquí se puede ver lo que es la ciudad de la basura Las torres de las palomas Todo el basurero Y los edificios y las casas Es una gran montaña, es una muy 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 grande montaña O sea, tú no te imaginarías que en la ciudad de la basura se encuentra esto Porque esto se ve súper limpio, súper cuidado Pueden ver todas las banquetas bien pintadas, sin basura Totalmente diferente, como si estuvieras en otro lugar Pero das 10 metros, caminas 10 metros y está toda toda la basura El olor hasta aquí ya es diferente, cambia Y todo es dentro de la montaña O sea, estamos justamente debajo de la montaña Checken lo alto que está la montaña Antes de llegar a la iglesia Y vean, está tallada escenas de la Biblia Ahí podemos ver ya una pequeña iglesia por ahí Y vean la montaña, o sea, hasta arriba está tallada de cosas Está impresionante lo alto que es Vean, y todo alrededor es montaña Como tallaron eso ahí Está impresionante Justo esto que parece la iglesia no es la iglesia Esta nada más es la entrada Ahora sí, vamos Ok, ya casi llegamos Wow Wow, está impresionante Está inmenso Y todo estamos dentro de una montaña Toda la iglesia está dentro de la montaña Miren qué impresionante se ve desde abajo Y desde arriba se debe de ver mejor todavía Esta iglesia se construye en los 70's Por lo que es algo reciente Pero como lugar de rezo y adoración Tiene más de mil años Y es muy importante para los coptos cristianos Se siente muchísima paz Y afuera hace mucho calor Pero aquí adentro está súper fresco Estás dentro de toda la montaña No entra el sol Por lo menos no a esta hora Y todo se siente muy, 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 muy fresco Hoy como venía a un lugar cristiano En un país de musulmanes Me puse ad hoc con mi cruz A ver si por lo menos así no me metía en problemas Aquí no entiendo Yo crecí católico Pero vi que le estaban rezando a esto Pero esto lo veo como tela Ahora sí que desconozco No, no tengo idea Aquí rezan de una forma diferente Ponen las manos así En el occidente Por lo menos en México Rezamos con las manos pegadas así Pero aquí le hacen así Y esta es una iglesia cristiana también Toda la gente que veo viene aquí Y le reza a esto Y les deja cartitas Miren Dejan cartas por aquí Y está este pedazo de tela No sé si ese sea San Simón Que es el nombre de la iglesia Supongo que sí Y no sé si estos sean plegarias O están pidiendo algo Pero todos vienen y le dejan algo a San Simón No veo ninguna figura de Jesús Por ejemplo Aquí veo Creo que también es San Simón Ah no, sí Ya encontré Su señor Jesucristo Ok, pero creo que no dejan subir Por aquí Está cerrado Y yo quiero ir hasta allá Mi amigo ¿Puedo caminar ahí? No Claro Esta iglesia es la iglesia de San Simón Y esta historia tiene alrededor de hace más de mil años Y en esta época dirigían reglas islámicas en toda esta zona Aunque también vivían judíos, cristianos aquí en Egipto Antes de que llegaran los musulmanes Y bueno, en ese tiempo había discusiones entre los judíos y los cristianos Los cristianos les hacían burla a los judíos Que porque el Mesías había llegado Y los judíos decían que no era Jesús, obviamente el Mesías Que él no era el verdadero Mesías Y se burlaban de los judíos porque decían que ya había llegado el Mesías Y ellos no lo reconocían Por lo que habían esperado todo este tiempo para nada Los judíos se fueron a quejar con los musulmanes que gobernaban toda la zona Y ellos decidieron una forma para echar a los cristianos de Egipto No podían decidirlo solo así, sin ningún motivo o razón Así que decidieron probar que el cristianismo era falso como religión Así que agarraron la Biblia, leyeron toda Para encontrar algo que probara que la religión cristiana estaba equivocada Y encontraron algo en un lugar de la Biblia Que decía que los cristianos en ciertas circunstancias podían mover montañas Así que él fue con los cristianos y les dijeron Ok, ustedes hicieron esto con los judíos Ahora yo voy a darles tres días para que muevan Mucatam Que significa montaña Que es justo es esta montaña Y les voy a dar tres días para que la muevan Para probarme que el cristianismo es verdadero Y si no son capaces de moverla Entonces tienen que abandonar Egipto Y los cristianos dijeron Wow, eso está complicado Así que empezaron a rezar y rezar El primer día, el segundo día Rezaron para mover la montaña Y la montaña nunca se movió Y después no recuerdo bien la historia Pero básicamente Simón El que se convertiría en San Simón En Santo San Simón No tenía un ojo Por algo que había hecho malo Y alguien le había hecho perder el ojo Así que solo tenía uno Y por alguna razón el tercer día Simón empezó a rezar Y no recuerdo bien la historia Pero se supone que logró que se moviera la montaña Creo que tres kilómetros Digamos que en alguna parte del Cairo Y la movió hasta aquí Y gracias a este milagro Permitieron que los cristianos Se quedaran en Egipto Perdón por la larga historia Pero es por eso que este lugar Es muy importante para los cristianos coptos Porque gracias a esta montaña Esta iglesia es la razón Por la que ellos tienen permitido Estar en Egipto Bueno, eso dice la historia Y cada quien se la cree ¿O no? A ver si por aquí puedo ver la iglesia Desde arriba Esto es por arriba de la iglesia Logré entrar por esta puerta Que está un poco más arriba A ver si no me regañan No, que no podía subir No, que no podía subir No, que no podía subir Y esto fue la visita a la iglesia más grande del Medio Oriente Y una de las más grandes dentro de una cueva Dentro de la ciudad de la basura Nos vemos a la próxima Bye